Hoy es sábado 20 de marzo del año 2021. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas cambiar hoy? Quiero dejar de sentirme triste e irritado sin ninguna razón aparente. Entonces tristeza, sin razón aparente, irritación, rabia, enojo. ¿Tu mamá con quién vive? Ella vive sola. Estaba viviendo en el pueblo natal de ella. Vive sola con dos gatos. ¿En su pueblo natal? ¿De dónde nació ella? En Tiberita, Cundinamarca. ¿Tiberita? Sí, señor. ¿En la vida? ¿Cómo? Primera vez que lo escucho. ¿Qué tal de Bogotá? Como a dos horas. Ah, siempre queda lejos. Queda cerca a Boyacá, en los límites. En los límites con Boyacá. Entonces debe ser tierra muy bonita. Sí, señor, sí, es muy tranquilo. Y el clima es contemplado, más o menos. Ah, no, no, es que Boyacá es una maravilla. ¿Y los cultivos? Sí, señor. Mucho cultivo. ¿Qué más esperas cambiar o retirar hoy? El cansancio, la falta de energía. Cansancio, falta de energía. También siento, me siento, o sea, como muy trágico. O sea, como si, si fuera, digamos, si hay un pocillo, como si se fuera a romper. Eh, así, cosas muy trágicas que pasan. Imagino lo peor. Eso, sí, señor. ¿Y qué más será? Eh, como mucha paranoia a veces también. Un poco de paranoia. Paranoia. Y baja autoestima. Muy baja autoestima. Pero usted va a tener que cambiar a paranoia por algo muy parecido. Paranovia. Eso es lo que usted está necesitando una novia. ¿Paranovia? Sí. Conseguirse una novia. Es lo que usted está necesitando. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha conseguido la novia? Ya estoy charlando con una chica. Y pues estaba pensando pedirle... Pedirle que fuera mi novia, pero la otra semana. Ah, bueno. Listo. Del trabajo. ¿Tú ya estás pensando en eso, listo? Sí, señor. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche que hoy empieza vida nueva. Eh... Menos egoísta. Menos. Quítele el menos. No ser egoísta. No ser egoísta. Ah, eso sí. Porque vamos a mermarle al egoísmo. Menos egoísta. O sea, quítale un poquitico, ¿no? Quítelo todo completo. Sin egoísmo. Bueno, sin egoísmo. Eso. Ser más altruista. Exacto. Ahí sí estamos de acuerdo. Eh... ¿Qué más? Pues ser más positivo. Ser más. Quítele el más. Quítele el más. Ser positivo. Ser positivo. Listo. Quiero ser positivo. Listo. De dejar de preocuparme tanto. Tanto. Quítele el tanto. Dejar de preocuparme. ¿Para qué se va a preocupar poquito? No, quítele el tanto. Dejar de preocuparme. Si deja de preocuparme. Y de ser tan resentido. No ser envidioso. Esto siga buscando en ese celular a ver qué más encuentra. Eh... A veces muy seguido digo cosas imprudentes. Soy muy imprudente. Y en un call center. Diciendo cosas imprudentes. ¿Usted se imagina? No sé qué retirarlo. Sí. No, pero... Eh... También me siento perseguido. Y que la gente me tiene como... Como... Más que todo me pasa es en la calle. Como si yo fuera un ladrón o algo. O si yo fuera a hacer algo. O sea, como si yo fuera pasando por la calle. Y me ven. Y se pasan de... De andena. Se cambian de andena. Ha pasado. Y se cambian de andena. Banqueta. Vereda. Que eso se llama distinto en cada país. Acera. Acera también se llama. Listo. A ver. ¿Qué más va a change to you today? You today. Sin el tú. A ver. Problemas para socializar también muchos. Soy muy introvertido. Soy introvertido. Y lo quiere dejar. Lo quiere cambiar. Para socializar y... Introvertido. Sí, quiero ser más sociable. Tido. Tímido. Sobre todo con las mujeres. Quiero ser sociable. Con las mujeres. Listo. ¿Qué más? Quiero ser mejor hijo. Mejor hermano. Y es que es malo. Señor. Y es que es mal hijo. Pues... Es que tenemos muchos roces. Muchos problemas. Hemos... Mucho. Vivimos con mi mamá ya no. Porque ella ya no está viviendo acá. Pero... Aquí en la casa sí. He peleado mucho últimamente con casi todos. Entonces no me hablo con mi hermano. Ni con mi cuñada. Y... No. ¿Qué hablo? Y pues quisiera cambiar eso. Mejor ambiente aquí familiar. Más unidos. ¿Cómo llama tu hermano? ¿Tu hermano cómo llama? ¿Y tu cuñado? Se congeló la imagen. Aló. Esperando que llegue. Esperando a Sergio. Se congeló la imagen. Aló. Call center. Llamando call center. Se congeló la imagen. Llamando, llamando call center. Se congeló la imagen. Ya. Ya regresó la imagen. Era que se había congelado. Pero ya se descongeló. Listo. No me hablo con mi hermano. ¿Cómo llama? Juan Felipe Montenegro. Juan Felipe. ¿Y tu cuñado? ¿Cómo llama tu cuñado? Ana María Castro. ¿Ángel María? Ana María. Ah, es cuñada. Mi cuñada. Ana María. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Después de alguna de mis dos abuelitas. Morió mi abuelita. ¿Cómo llama? Inés. Inés. Inés Carranza. Bueno. No Inés. Es el apellido. ¿Y la otra abuela cómo llama? Ismenia. Pero ella no... Yo no la alcancé a conocer. Ah, pero ella sí te conoce. Ella sí te conoce. Inés es la mamá de quién? De mi papá. Paterna. Listo. ¿Quién más ha muerto? Un tío, una tía, un abuelo. Mi tío Luis. Muerece como cinco años. ¿Es el hermano de quién? Luis. De mi papá. Listo. Ya con esto tenemos. ¿Algo más? Me gustaría ser más responsable con el dinero. Bastarlo de una mejor... O sea, aprender a invertirlo mejor y no gastarlo tan... ¿Y es que qué compras? No arrocharlo. ¿Y es que qué se pone a comprar con el dinero? Pues cosas así... Cosas así... Varias. Mercados. En el doctor... En... En qué? Más que todo en el día a día. Pero antes sí... Lo gastaba... Ahorita he dejado de gastarlo tan así... Pero... Pero hay cosas que de pronto no necesita uno tanto y no las gasto. Entonces vaya ahorrando un poquito. Por ejemplo, el 10%... De estos 100 pesos me gasto 90, guardo estos 10. De estos 1000 pesos me gasto 900, guardo estos 100. Eso sí puede hacer. Sí, eso es... Es buena idea. No había pensado en eso. Entonces ya hágalo. Piénselo o no. Hágalo a partir de hoy. El 10% vaya guardándolo en un ahorro. Bueno. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en el video. Y tomar un poquito de café. Bueno. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar... Con un ejercicio... Preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional... Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco... Piensa en ese momento de tu vida... Que te marcó. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niño o grande. Abuela o abuela. Y al llegar a cinco... Quiero que me digas eso que elegiste para imaginar o recordar. Tres... Uno... Dos... Tres... 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 La noche... Cuatro... Con quien estabas... Cinco... Era cuando era niño. ¿Soy niño? ¿Y qué estás haciendo? Estaba en el apartamento, en el baño. Era de día. Y veía sangre en la taza, en el inodoro. Estaba con mi papá, pero no recuerdo más. Eso que estás viendo ahí es algo muy normal. En el cuerpo tenemos, los adultos, siete litros de sangre. Muchos siete litros, cantidad. Podemos llenar siete envasos o envases, depende de lo que quiera llenar, con la sangre. Y a veces se nos sale un poquito. Eso es normal. Entonces, si quieres, vacía la taza del sanitario y vete a jugar o a hacer otra cosa. Y ahora sí, vamos a otro momento en tu vida. Puede ser cuando eras niño. Es que yo siento como si me hubiera pasado algo de niño que me traumó, pero no. Como antes de los cinco años, pero no sé cómo llegar ahí. No, no te preocupes. Que tu mente, supraconsciente, es muy sabia y te lleva. Observa si en algún momento abusaron del niño. Observa si esa sangre era del niño. Sí, sí, era del niño. Era del niño. Afortunadamente ese niño ya no existe. Aurelio, ¿cómo que no existe? Soy yo. No, no, usted no es. Aurelio, que sí, usted no estaba ahí. Yo no estaba ahí, pero se aritmética. Ese cabello que ahora tienes es el pelo del niño. ¿El cabello? Sí. El que ahora tienes en tu cabeza es el mismo pelo que el niño tenía. No. No, el del niño lo cortaron, lo tiraron a la basura, ya no existe. Esos dientes grandotes que hay en tu mandíbula son los dientecitos del niño. No, señor. No, los del niño son otros distintos. Ese esqueleto grandote, talla 24, 24, es el esqueleto small, size 5 del niño. No, señor. No, que va a ser, tampoco. Ese forro de piel que cubre tus huesos, ¿es el forrito de piel del niño? No. No. Tampoco. O sea, que esa sangre que viste ahí en el sanitario no es tu sangre y ahora tiene una sangre distinta. Entonces, perdonas lo que le hayan hecho al niño y cierras ya ese capítulo. Ese niño ya no existe. Sí, señor, ya no existe. No, entonces, cierra ya ese capítulo, ese niño ya no existe. Ciérralo. Y en ese espacio coloca algo bonito para el niño. Cuando estaba subida a un árbol. O cuando estaba caminando por un bosque. O cuando estaba jugando con un carrito bomberos. Cuando estaba en el campo caminando con mi abuelita. Ah, ¿con cuál estás caminando con Inés? Sí, señor. Pues yo voy a aprovechar que estás con la abuelita Inés para hacerle una pregunta. Abuela Inés, ¿tu nieto Sergio es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo la abuela? Era inteligente. Eso, abuela. Abuela, ¿te sientes orgullosa de tu nieto? No. Sí, sí, sí. Pues abuela, dile a tu nieto eso que me estás diciendo a mí. Que es súper inteligente y que te sientes muy orgullosa de él. Díselo. Eres un niño, un hombre súper inteligente y estoy muy orgulloso de ti. Abuela, ¿qué otras cualidades tiene tu nieto además de ser muy inteligente? Es muy servicial. Es servicial, ¿altruista? Sí. Ah, maravilloso, altruista. Le gusta ayudar a los demás. Maravilloso, abuela, maravilloso. Se preocupa por los demás, más que por él. ¿Y ahí qué le aconsejas, abuela? ¿Que siga lo mismo o que cambie un poquito? Que siga igual, pero que también le ponga más cuidado. Así mismo, listo. Listo, abuela, me parece muy bien. Que siga igual, pero que también se dedique más a sí mismo. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieto a ver qué le aconsejas en cada punto. Tenía tristeza sin razón aparente. Tú conoces a tu nieto más que yo. Lo viste nacer. Lleva tus genes por todo ese cuerpo. ¿Qué estaba causando esa tristeza en tu nieto? No sé. Anieta, hazle una introspección a tu nieto. Una revisión interior, profundo, bien profundo, y encuentra que ponía triste a tu nieto. Muy bien. Hasta el principio. Anieta, hazle una ardente. angu? Es una tristeza profunda Abuela ¿Se la retiras? Sí, claro Claro, es que tu nieto empieza hoy vida nueva Retirale esa tristeza profunda Retírasela completa, abuela, total No dejes ni siquiera un poquito para hacer un llavero No se deja A ver, abuela, pidamosle ayuda a la otra abuela A la abuela Ismenia Entre las dos, yo pienso que le logran sacar eso a Sergio Abuela Ismenia, te saludamos Y te recibo con una pregunta que acostumbro ¿Tu nieto Sergio es inteligente o es tonto? Inteligente Pues necesitamos que ese nieto inteligente sea el más feliz El más positivo y el más optimista a partir de hoy Y tu nieto tiene una tristeza por allá honda Necesitamos retirársela ¿Y cómo? Primero abuela encuentra que ponía triste a tu nieto Tú lo conoces más que cualquiera Tú puedes entrar a lo profundo de tu nieto porque él lleva tus genes Hazle una exploración psicoemocional y encuentra cuál es el motivo Observa si es de la vida actual o una vida anterior Es de una vida anterior Entonces abuela vamos a esa vida Porque hay que encontrar la causa, el origen Sergio, acompaña a la abuela hasta esa vida anterior Observa si eras hombre, mujer o extraterrestre Era mujer Era mujer, joven o vieja Vieja ¿Cómo te llamabas allí? Hermilda Ismelia No, Hermilda 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 ¿Qué nacionalidad tenías, Hermilda? Eslovaca Listo ¿Vivías en el campo o en alguna ciudad? En el campo ¿Con quién vivías allí, Hermilda? Sola Vivías sola ¿Tuviste familia, hijos? Sí ¿Los amabas? Mucho ¿Y qué sucedió con tu compañero, con tu esposo? Se murió Mi esposo murió ¿Tu salud allí era buena? No mucho Salud regular ¿Y qué trabajabas, Hermilda? ¿De qué vivías? Del campo De los cultivos Vivía de los cultivos Vivía de los cultivos Entonces, al final de la jornada, al final del día, terminabas cansada ¿O no? Sí ¿Y estabas joven cuando murió tu esposo? No, 57 años Tenía Tenía 57 años cuando quedé viola ¿Te afectó mucho la muerte de tu esposo? Sí ¿Lograste superar esa tristeza o moriste con esa tristeza? No la pude superar No la pude superar Hermilda Ahora vamos al final de esa vida Tengo curiosidad por saber cómo mueres A los 86 años Muero a los 86 años De un paro De un paro cardíaco ¿Estaban tus hijos contigo? Sí, señor Listo ¿Y te separaste fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí ¿Fuiste a la luz o ya estás en la luz? ¿A cuál luz? ¿A cuál luz? ¿Cuándo te separaste del cuerpo? ¿No había una luz esperándote? ¿Arriba? Entonces, Hermilda ¿Hay algo que te quieras perdonar a ti misma? Sí ¿Qué te quieres perdonar? ¿Qué te quieres perdonar? El no haber disfrutado más Me quiero perdonar no haber disfrutado más Haber trabajado toda mi vida Listo Entonces, perdónate Y desde esa dimensión en la que estás ¿Qué consejo le quieres enviar a Sergio en la vida actual? Que no se preocupe Que todo va a estar bien Perfecto Entonces, grábale eso en su mente y en su corazón No te preocupes Todo va a estar bien Que todo va a mejorar Todo va a mejorar Que eres una persona muy capaz Y muy inteligente para salir adelante Tú eres una persona muy capaz Y muy inteligente para salir adelante Entonces, Hermilda Como esa tristeza profunda que tenía Era tu tristeza Y como eres el mismo espíritu Ya se la puedes retirar a Sergio ¿Para qué la necesita? Para nada Ya esa vida tuya como Hermilda terminó Entonces, la retira esa tristeza Hermilda ¿Observa si en otra vida O en la vida actual de Sergio Te volviste a encontrar otra vez con tu esposo Con tu compañero Sí Sí, sí me voy a encontrar con él Ah, entonces ¿Para qué necesitas esa tristeza? No, ya no Para nada Entonces, retírala Fuera la tristeza Audezad Y donde estaba la tristeza profunda Ahora coloca una alegría Una felicidad súper profunda Súper fuerte Que a partir de hoy Que a partir de hoy Seas el más feliz de todos los contentos De todos los alegres ¿Listo? Listo Entonces vamos al punto siguiente Abuela Tu nieto a veces sentía irritación Rabia Enojo Mal genio Le retiran ese genio Malo Y le ponen uno bien bueno Mejor que el que tenía aladino En una lámpara Sí Entonces colóquenle un genio Mejor que el que tenía aladino En la lámpara Señor ¿Cómo está quedando? ¿Aló? Estoy conmigo la imagen Es el mío entonces Es el mío Listo Entonces vuelve a ese momento En el que estabas Continúa allí Ahora Hermilda Observa si en alguna otra vida Te vas a volver a encontrar Con el que fue tu esposo O compañero Busca profundo ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? No Bueno Entonces Hermilda Cierra ya ese capítulo De esa vida pasada Y retira de la vida actual Y retira de la vida actual La tristeza Que era causada por eso Retírala Y tu abuela Colócale Una alegría profunda Bien profunda A Sergio Que a partir de hoy Sea el más contento De todos los felices Y vamos al punto siguiente Irritación Rabia Enojo Hay que retirar ese mal genio Y colocarle en ese espacio Un genio mejor que el que tenía Aladino En una lámpara Mejor que ese Que sea un genio paciente Tolerante Comprensivo Cariñoso Amable Mejor que el genio de Aladino En la lámpara Me dicen cuándo está listo O Amable O Amable Abuela, ¿cómo va? Me estoy ya. Maravilloso. Ahora, abuela, vamos al punto siguiente. Tenía cansancio, falta de energía. Observa si eso también tiene relación con la vida de Hermilda, que al final de la jornada llegaba cansada. No. Entonces, encuentren cuál era la causa y le ponen mucha energía en todas esas células, en todos esos músculos, en ese esqueleto a Sergio. Que sea el esqueleto más energizado de todos los músculos. Que quede con más energía que Tarzan. Y con un mejor estómago. Encuentren que le estaba causando eso. Ustedes le pueden hacer una introspección, una visualización interior a esas células, al interior de ese organismo. Encuentren que estaba causando eso y se lo corrigen. Una energía externa. Ah, listo abuela, ya entendí. Eso, déjenmelo a mí. Yo me encargo. Sergio, voy a contar de uno a tres y le permites a esa energía que se exprese, que se manifieste. Quiero platicar con ella. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Sergio? Mucho tiempo. Durante el tiempo que has estado con este inteligente, ¿qué le has causado, consciente o inconscientemente? Autosaboteo. Saboteo. Pero me imagino que estás en la oscuridad. Porque causando psicosaboteo espiritual no puedes estar en la luz. Y te sientes bien... ¿Por qué te ríes? ¿Te sientes bien en esa oscuridad? Yo no creo. Porque no me la puedes sacar de acá. Ay, es que ¿quién te está intentando sacar? Nadie. Nadie te va a sacar. ¿Es usted el tonto que permanece en esa oscuridad? ¿A las lechuzas, a los murciélagos les gusta la oscuridad? Si usted se cree en murciélago, hágale, quédese ahí. Pero a usted nadie lo está intentando sacar. Ah, no, entonces... Ah, el tonto es usted. Pudiendo estar en la luz. Pudiendo disfrutar de las once mil vírgenes. Y está aquí botando corriente en este planeta. El tonto es usted. Usted nadie lo va a intentar sacar. Usted se metió solo. Solo se metió. Solo se saca a usted mismo. La brega que le está dando a usted mismo a sacarse. Pero usted mismo se metió. Pudiendo estar volando por el universo. Por la luz. Las once mil vírgenes. Sí, son las once mil vírgenes. Claro. Las once mil vírgenes. Las vírgenes de Grecia. Del templo a Zeus. Allá están las once mil vírgenes esperándolo a usted. Y usted va tanto corriente por aquí, por este planeta. Pero es que no sé qué estoy haciendo acá. Ah, usted sí sabe. Usted vino a causarle yo no sé qué a Sergio. ¿Usted fue el tonto que se vino para acá? ¿Se perdona por haber sido tan tonto? Yo estaba en China. Yo estaba en China. ¿Se perdona? ¿Y le pide perdón a Sergio? Entonces perdónese usted mismo primero. Y apenas usted se perdone, le pide perdón a Sergio por lo que lo ocasionó. Sí. A él, pues. Entonces perdónese y pida perdón. Y váyase para la luz a disfrutar de las once mil vírgenes griegas. Del Olimpo. Ah, no, usted no se las imagina. Usted ha oído hablar de la Venus de Milo. Son más o menos así, pero con brazos y piernas. Espectaculares. ¿Y yo qué puedo hacer allá? Ah, no, imagínese. Ya, eso sí depende de su imaginación. Le voy a hacer yo la tarea a usted. Sabiendo que usted es inteligente y tiene imaginación. Imagínese qué puede hacer con esas once mil vírgenes. De todo. Ah, exacto. Entonces, sigue ya tu camino y te despides de Sergio. Sí. Háganle pues. Despídase de este man. Como buen brother que es. Y continúo. To the lie. Go full happiness. Vete lleno de felicidad y a la luz. Sergio, ¿lo perdonas? Por. Perdónalo, ¿para qué? Esa energía, ese hermano espiritual pueda trascender. Si lo perdono, pero él sí se va. Ay, es que él va a ser tan tonto de quedarse más tiempo ahí. Yo no creo. Si lo molesta más. Ay, si te está pidiendo perdón, ¿qué te va a molestar? Si él se va ya para la luz. Ya se fue. Eso es, y ve qué bonito. Entonces, ahora llena con mucha luz todo ese espacio que esta energía, que este hermano espiritual dejó en ti. Llena con mucha luz, que quede más iluminado que un árbol de Navidad. Que seas el Sergio más luminoso de todos los inteligentes. No, todavía no se ha ido. Ah, entonces ayúdalo a trascender. Ayúdala a salir tú. Envuélvele una nube de luz. Y pregúntale que si él quiere que tú le perdones algo más. Sí, que haya jugado con los sentimientos de una mujer. Listo, entonces perdónalo. Gracias. 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 Dado perdón. Listo, maravilloso. Ahora, vamos a otro momento Me imaginaba lo peor Tenía emociones trágicas ¿Ya eso fue retirado? No ¿Entonces retirado? Si lo quiere retirar Si quiere seguir con eso, siga con eso Usted dice, no Aurelio, yo quiero empezar hoy vida nueva Pensamientos nuevos Positivos, optimistas Entonces esa basura emocional No le sirve para nada Tiene al tacho Waste Basura Barra bien eso Sweep New life today Yes Eso Entonces barra bien toda esa porquería emocional que había ahí Listo Ahora coloca cosas bonitas en ese espacio que quedó libre Pensamientos positivos, optimistas, alegres Y vamos al punto siguiente Tenía paranoia ¿La retiras también? ¿O quieres guardar un poquito para hacer un llavero? No No, quiero retirarla toda Toda, toda ¿Qué cuento de llavero? Si el día de mañana quiere un llavero nuevo lo consigue Entonces retira eso Retira eso Retiro, retiro, la toda Toda, toda Toda, 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 completa Full Baja autoestima tenía antes Ahora Que toda la paranoia se vaya Listo Cuando se vaya la paranoia Pones una autoestima bien alta No Bien. Bien. Que se interrumpió la señala de Internet. Vuelve a conectar. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, cierra los ojos. Y continúa donde estabas. No, paranoia. Listo. Retira por completo la paranoia que antes había. No la necesitas. Out. Que quedes libre completamente. Que salga por completo. Que a partir de hoy seas un hombre nuevo. New Man. Como Paul, que también era New Man. Cuando estés listo. Listo, me dices. New Man. Nuevo hombre a partir de hoy. Hoy estás creando al nuevo Sergio. New Man. Como Paul. Vamos al punto siguiente. Autoestima. La quiero bien alta. Entonces, coloca la highest. Lo más alta. Bien alta. Too high. ¿Ready? ¿Ready? Sí. Punto siguiente. Punto siguiente. A veces decía cosas imprudentes. ¿Ready? ¿Ready eso? Por completo. Ahora siento como si yo fuera la atracción de las personas. Ahora siento que otros admiran y miran mi potencial. Me siento centro de la atracción. Entonces disfrútalo. Gózalo. Y hablemos de la timidez. Timidez es una palabra que se formó con la unión de dos. Timidez. Ti comparás. Y esa sensación se tiene cuando uno se mide, cuando uno se compara con otros. Porque esa sensación, usted no la sentiría en una isla desierta del Pacífico, donde usted sea el único habitante. ¿Con quién se va a comparar? ¿Con quién se va a medir? ¿Con nadie? Igual sucedería en un cementerio. ¿Con quién se va a medir? ¿Con quién se va a comparar? ¿Con nadie? Pero el problema no es que usted se mida o se compare. El problema era que se estaba catalogando menos. Inferior. Pero yo me pregunto. ¿Menos en qué? ¿Inferior en qué? Que el otro tiene más moco en la nariz. Usted tiene más mugre en las uñas. Que el otro tiene más pelo en la cabeza. Usted tiene más inteligencia en la mente. Que el otro tiene más caque en el colon. Usted tiene más orina en la vejiga. Que el otro tiene 206 huesos. Usted también tiene 206. Entonces, ¿qué ganas, Che? Con medirte, compararte. ¿Para qué timidez? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas, Che, con eso? Nada. ¡Nada! Nada, yo pienso lo mismo, nada. Entonces, retira la timidez. ¿O quiere guardar un poquito para hacer alguna cosa con eso? No. No, no, que cuente poquito. Retire toda esa timidez por completo. No se vuelva a medir, no se vuelva a comparar con los demás. Ni usted es más, ni usted es menos. Usted es usted y punto. Sí, señor. Exacto. ¿A usted qué le va a importar saber si el otro tiene más caque en el colon? A lo mejor no ha ido al baño. Bueno, entonces retire la timidez por completo. Y vamos a hacer un ensayo. Imagina que estás platicando, que estás en una tertulia, un diálogo con seis personas que hay ahí. Seis. Seis esqueletos forrados en piel, con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga. Y observa cómo te sientes ahí platicando con ellos. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, sí, ya me siento bien. Maravilloso, súper. Ahora que te sientas bien, aprovechamos para hacer un cambio también con Juan Felipe y Ana María. De una vez. Antes de que te mueras, porque ya después de muerto, ¿para qué? ¿Para los gusanos? Sí. Listo, entonces programa en tu pantalla mental, a partir de hoy, un cambio con Juan Felipe y Ana María. Y ya que hiciste cambios, también programa ese cambio en el dinero. Vas a ahorrar el 10% de cada billete que tengas. ¿De acuerdo? Sí, sí. Listo. Bueno, aprovechando que vas a empezar vida nueva, ¿hay algo más que quieras cambiar o consideras que ya estás listo? La salud física. ¿Qué le pasa a Sergio en la salud física? Problemas físicos, fisioterapeuta. Bueno, abuelas, es su nieto. Ustedes lo ayudaron a armar porque él lleva los genes de ustedes. ¿Se encargan de eso que le falta? ¿Lo físico? Claro, claro que sí. Listo, abuelas, entonces yo espero aquí. Dejen este nieto como súper nuevo. Bueno, vamos a ver. ¿ задачüstaba? Vamos a ver. Como sea, sí. T Eco. Oifi. Como sea. Lo físico. Oifi. Lo físico. Todo dentro de hoy. ¿Sus amigos? Armen lo que haya que volver a armar. Desarmen lo que haya que desarmar. Ajusten lo que haya que ajustar. Limpien lo que haya que limpiar. Mantenimiento total. Today, hoy. Right now. Me dicen que tengo que hacer más ejercicio. Listo. Sergio, es una orden de las abuelas. Y donde mandan abuelas, no mandan nietos. A partir de hoy tienes que mover más el esqueleto. Sí, señor. Bueno. Abuelas, ¿algo más? ¿O ya Sergio está listo para regresar? No, ya está. Bueno, abuelas. ¿Cuál de ustedes dos se va a encargar de despertar? Ya, bien feliz, bien contento, bien lleno de happiness, a Sergio. Ismenia. Buenabuelo Ismenia. Fuiste escogida. Encárgate tú. Listo, ya me desperté. ¿Y cómo te sientes? Aliviado. Super. Como que se me ha quitado una carga enorme de encima. Maravilloso. Liviano. Sí, señor. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los livianos felices. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, señor. Bueno, entonces me voy a despedir porque ya tú sabes cómo mirar el video. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Bueno, adiós. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video